Pasaje de Houted Forms Salté de un brinco los últimos barrotes de la escala y surgí en la habitación. ¿Qué pasa? Dije con voz bronca. ¿Jugamos a verdugos? ¿De niños a esta altura? Con sorprendente agilidad, la fruncía se dio la vuelta estupefacta. El aire que movía no olía a chanel. No había remedio en el anverso de aquel paquete. De ropa sucia. No era mejor que el reverso. Encima de un par de tetas sueltas de un tamaño fuera de lo común. Que contenía penosamente de un sucio corpillo. Surgía sin transición una cabezota sin cuello. Como implantada directamente sobre los hombros vacizos. Cubiertos con una chaqueta de piel apolillada. Un careto de piel oscura. Arrugado, desdentado, taladrado, por un ojo legañoso y feroz. Solo uno, el derecho. El otro, una pelea o una sífilis lo tenía cerrado. Definitivamente cerrado. Completado donde el cuadro, las mechas desordenadas de su melena negra, gracienta y brillante, le daban un aspecto de gorgona. ¿Qué pasa? Articuló con un ruido de cacerola en la garganta. Solo soy yo, dije. El molestón patentado que siempre aparece en el mejor momento. Le dice una pequeña seña amistosa a la joven gitana. Hola, Bélita. Bélita, gritó la mujer del látigo con Sorna. Al parecer, tanta familiaridad no era de su agrado. Bélita, se giró hacia esta y eruptó. Con ese que se acuesta contigo, eh. Da, ¿por qué con alguien tiene que acostarte? Contesta, Isabelita. Perra. La muchacha desbosó un gesto cansado. Puta, repitió la bruja, mientras me fusilaba con el ojo legañoso. Salvo error, esta vez se dirigía a mí. Sí, suspiré, su vocabulario era precario. Amenazaba volverse monótono. No me acuesto con nadie, dije. Hijo de la gran puta, dijo. Para asegurarse de que lo habían tenido bien. Bueno, hijo de puta, puta, uno mismo. Muy bien, nada grave. Solo una genealogía. Cierra esto que te sirve de pico. Empecé. Si quería que me pusiese a su nivel, nada más fácil. Néstor lo burma, siempre a su disposición. Quizás en ese juego, ella me llevara las de perder. Le iba a arrebatar el título de Miss Malhablada, con tres groserías bien dichas. Y otros tantos sobreentendidos, especialmente sordidos. Y no tuve tiempo de afinar el golpe. Alzó el brazo de forma fulgurante y apenas si tuve tiempo de ver llegar la correa del látigo. La muy asquerosa puntaba a la cara, pero tuve un raudo salvador reflejo. Di un brinco, como si me hubiese pinchado el culo con un alfiler. La correa del látigo se enroscó en mi torso con un silbido. Pero el forro del chasquetón amortiguó el golpe. Así, aún así, no fue una caricia. Me hizo tambalear y sentí que me contraía el estómago. Reaccioné al instante. Agarré la correa con las dos manos. Y agachándome hasta el suelo tiré hacia mí. Y arranqué el mango de mangos de maritornes. La maniobra hizo perder el equilibrio a los dos. Caí hacia atrás. Y la foca que había traído hacia mí se me vino encima con el peso de esos cien kilos de carne corrupta. Santo cielo, tenía un don. Estaba escrito en el gran libro. Que siempre debía descubrir algo nuevo en el capítulo de golpes bajos y llaves secretas. Iba camino a morir asfixiado por aquellas tetas monstruosas, seguro. Sentía como la nariz se me hundía peligrosamente en las carnes fofas y perfumes galodo. Empezaba a verme en la piel del capitán Moranque. Víctima de la perfidia de Atiria. Una mujer que en la película de Jack Feider, otro recuento de juventud, se cargaba a un tío de un golpe que utilizaba como vulgar saco de arena. No quedaba otro remedio. En los orígenes de todo aquello siempre había un Benoit. No se llamaba Pierre. Pero no importaba. Ah, pero yo era el capitán monar. Oh, si tenía que correr. La misma suerte. Antinia por Antinia. Que me estrujase la verdadera. O Brigitte Bardot. Cuestión de dignidad, pero no esta hembra elefantina que me aplastaba contra la tarima. Me rebullí como un loco para deshacerme de ella. Y no había forma. Para colmo de mi desdicha, me había caído encima del mango del látigo. Y no notaba que me estaban mangullando los riñones. En un momento pensé que me había salvado. Pude respirar, pero fue para encajar otro bonito guantazo en la jeta. Hija de la mala madre. Había recobrado el aliento y empezó a golpearme mientras me llamaba de todo. Y a mí y a toda mi parentela. Cuidadanos, ciudadanos de todos los honorables, donde los haya. A fin de cuentas, su vocabulario no era tan limitado. Por los momentos alcanzaba dimensiones prodigiosas. Al mismo tiempo, me echaba el aliento en la cara. Y no sé dónde iría a buscarlo. Pero debía venderle el estiércol a muy buen precio. Intenté devolverle los golpes sin éxito alguno. Me movía como un inválido, claro. Llevaba una pistola. Y lo hubiera utilizado gustosamente para acertarle. Un buen golpe en la cabezota. En la culata solo, el revólver a buen recaudo en mi bolsillo trasero. De momento, me hacía más mal que bien. Y estaba fuera de mi alcance. De pronto tuve una idea. Seguí dando cosas mientras con la mano izquierda intentaba pellizcar o rasgar todo cuanto mis dedos se encontraban. Y me las arreglé para meter la derecha en el bolsillo de chaquetón. A falta de la pistola. Bueno, sería fingirla. Entonces Bélita intervino. Se abalanzó sobre mi adversaria por detrás. Le agarró el pelo y tiró de él haciendo que me soltara. La gorda pegó un chillido del dolor. Seguido al instante por otro menor todavía. Y yo todavía no había podido frenar el gesto a tiempo. Mi brazo se dirigía al objetivo cuando Bélita se manifestó. Mi mano llena de tabaco desmenuzado. Recogido en las profundidades de mi bolsillo donde siempre guardo una buena reserva. Se abría allá frente al ojo vidente de la palina. Mirajo lanzando hacia el sensible globo ocular su irritante cargamento. Y además se lo restregué un poquito para colmar la medida. Cayó hacia atrás y hundió la cara entre las sucias manos. Mientras las superabundantes nalgas mantenían mis piernas prisioneras. Me escurrí y me enderecé rápidamente. Recogí el látigo y manteniendo con firmeza el mango, endilgué un mamporro en la cocorota. La cabeza, en cambio, tenía dura. Tuve que volver al tajo tres veces más para que se me diera por vencida. Estaba desatado. Creo que lo hubiese matado si no llega a pedir clemencia. Lo hizo en términos escogidos como acostumbrada. Empezando una blasfemia y terminando con un insulto. Entreverando el discurso con algunas palabras. En un dialecto bárbaro, seguramente. Seguramente otras exquisiteces. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a este ciclo de lectura. Estamos leyendo una novela completa, de manera audiovisual. Un audiolibro. Esto es el puente, la niebla en el puente de Tolviac. La obra de Leo Malet que estamos compartiendo aquí en este ciclo de lectura. Bueno, por varios puntos de comunicación. Bueno, esperando que no haya un copyright, que no censure esa canción, como siempre hay en YouTube. Y ustedes nos siguen por Radios Libertarias, por, bueno, los diferentes caminos, ¿no? Que es Radio Libertaria, Radio Libertaria la aplicación. Pero también estamos en Radio Diversidad de Orugas y Moriposas, aquí en el Cóncer. Hay un montón de lugares en donde nos podemos encontrar a lo largo de todo este tiempo. Bueno, hoy vamos a agregar ahora algunos trabajos adicionales que salen desde estas producciones de las Loto Mismo, que generalmente siempre hablo y les cuento, ¿sí? Te voy a presentar más o menos un resumen de la semana, en, nada, en 30 segundos, de las diferentes producciones que Protagon hizo, ¿eh? Es decir, los avances del jazz, del rock, todo en 30 segundos, un minuto, fechas que tienen que ver. Así que, bueno, esto vendría a ser como un corte comercial, pero no es comercial, es anticapitalista. Sería como un corte cultural, ahí está. Con todas las producciones culturales del alotomismo, de la autogestión, producciones independientes que realizo para Radio Libertaria, para las diferentes radios amigas, y obviamente con un fin que tiene que ver el anticapitalismo y compartir la cultura, simplemente compartir cuestiones culturales, que es el máximo de todos los objetivos que me propongo cuando hago esto. Así que, bueno, te presento, ¿sí? Los diferentes avances de los programas, nada, en 30 segundos vas a, más o menos, te vas a enterar de algunos avances de los programas que llevo a cabo. La policía italiana secuestra y asesina a un trabajador, a un ferroviario, para culparlo de una serie de atentados ocurridos en Roma y Milán en el año 1969. Darío Faux, a través de su arte dramático, reconstruye la historia. La historia se vuelve a repetir, ya lo escribió Darío Faux. En el programa 109 de Alegría Literaria, que se retransmite para radios de España, México, Uruguay y Argentina, trato de reconstruir la historia a través de lecturas, análisis, adaptaciones a TV, y sobre todo música basada en el drama Muerte Occidental de Buena de Arquista, de Darío Faux. Arquista sobre la ventana. He visto muchos cines, señorito Feletti. Una carta si no prueba nada puede escribirla cualquiera. Se necesita más de una fuente de información para dar por bueno una noticia. Y usted como periodista, señorita Feletti, debería saberlo. En el programa 109 de la Biblioteca del Jazz, leeré una nota sobre Yosu, Izaguirre y Artemis, que lanzan discos nuevos. En la visita de Más Cartier y este grupo que estamos escuchando de fondo, los canadienses de Bad, Bad, No Good. Bueno, vamos a leer hoy una nota sobre el grupo Don Diego y una gira radial. Otra vez la radio me dice que estoy muy lejos de la meta que he percibido, que no es este el camino igual yo, no quiero cambiar. Y realmente es más fácil cantando ocasiones que nos pesan lo que siento, que no dicen lo que quiero igual yo, no quiero cambiar. Y vos hablás en mí y no decís nada. También vamos a estar compartiendo una nota sobre B-Yut a un pitch de un grupo de Nashville, un grupo de Barranquilla que se llama Back to School, un tributo que le hacen acá en la Argentina a Ricky Espinosa. Sabemos que es un grupo de Ricky Espinosa. Y para cerrar vamos a tener una nota de Tuski. Realmente el grupo Tuski es un grupo nuevo. Vamos a estar compartiendo un par de grupos nuevos. Una de las opciones es si quieren escuchar el programa completo es ingresar a www.arielconcert.blogspot.com y bueno, aquí están todas las opciones. La opción para YouTube la tienen ahí, después los diferentes proyectos y aquí debajo ahí aparecen por ejemplo programas como Historias Libertarias, el ciclo de lectura Poliobios, la Biblioteca del Jazz, bueno, Rock Eterno, Revolución 77, Alegría Literaria, los segmentos antiguos de Narco Resistencia que salen en la Conquista del Pan, el segmento de noticias para el cual hago para el desinformativo. Y lo que tienen que hacer es, tienen aquí la opción, por ejemplo, vamos acá a Historias Libertarias. Tienen la opción acá de Descarga y después tenés también para Escuchar Completo. Esto tiene, recordemos que esto aquí también está para las aplicaciones si quieren descargar. Y aquí también tienen, si querés escuchar completo, pero fíjense que dura este una hora tres. ¿Por qué? Porque tienen las canciones. Bueno, esto es entonces la opción de www.arialconcernes.blogspot.com La otra opción es www.programas envasadospararadio.blogspot.com Ahí tienen la opción de descargarlo aquí en esta columna lateral que pueden ver, esta es la opción de Radios Libertarias, Rock Eternos y los diferentes programas. Y bueno, es lo mismo que también arielconcernes.blogspot.com Van aquí al icono de Descarga y inclusive pueden también acceder a la página de iVoox. Por ejemplo, bueno, vamos a ir acá al biblioteco del Jazz. Y lo que vamos a hacer es intentar descargar. Ahí vamos a poner, por ejemplo, acá tiene en otro lugar la descarga. Hacemos clic ahí. Y acá ya ingresamos a la página iVoox, que es la página de descarga. Y en esta página lo que vamos a hacer es poner Descargar, acá. Ahí aparece Descargar en PC. Este pesa 58 MB, este capítulo de la Biblioteca del Jazz, que es el 107. Y lo bueno que podés hacer, bueno, una opción es, clic derecho, Guardar enlace como. Y ahí descargas el programa. Bueno, y también a través de la aplicación de Radios Libertarias, perdón, de Radio Diversidad, pueden descargar cada uno de los programas, ingresan a la aplicación, se van y escogen el programa que quieren escuchar. También obviamente tiene programación en vivo, la radio. Ahí ingresamos, por ejemplo, creo que a Revolución 77. Bueno, tiene la opción de descarga, la opción para escuchar el programa de radio completo. Tiene también la opción para ver en YouTube. Vendría a ser como Radio Diversidad TV. Bueno, sí, entonces también pueden descargar y escuchar mediante la aplicación de Radio Diversidad. En este programa número 30 de Rock Eterno voy a leer una nota de la reunión de los últimos siglos, si se quiere, de la última década. En un mismo recital, imagínate Ozzy Osbourne, Aaron Maiden, Metallica y la vuelta de ACDC. En este programa de historias libertarias, una de las ideas principales era rescatar justamente esas historias que no son muy conocidas. esas historias como, por ejemplo, de un anarquista que muere en República Dominicana o un anarquista que muere en Guyana Francesa, por ejemplo. Justamente fueron esas las historias que me motivaron a crear este programa que es continuación del documental. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tal Victorino Pini. Ya se van a enterar de qué se trata esa historia libertaria que les voy a acercar. También vamos a viajar a Montevideo, Uruguay, para hablar de Débora Céspedes. Bien, ahora sí, ahora sí continuamos en esto que es Poliobio Ciclo de Lectura, programa número 10. Lectura número 7 de La Niña Hablando del Puente de Tolviac de Leo Malet. Es un capítulo bastante particular, bastante fuerte. Es literatura para que veamos cómo se expresa la obra bien de Leo Malet. Bien, te recuerdo que lo podés descargar a los programas, tanto en la aplicación de Radio Diversidad, podés escucharlo y descargarlo cuando vos quieras. También lo podés descargar de Radio Libertarias. Tanto Radio Diversidad y Radio Libertarias está en Play Store para dispositivos móviles. También está el blog, programas envasados para radio. Ahí podés descargar los programas. O www.arielconcernes.blogspot.com También podés escuchar y descargar los diferentes programas. Y este programa en particular retransmite Carmen Capdevila en Diorugas y Marisposas Radio. Así que le voy a agradecer muchísimo a Carmen por la retransmisión de Poliobio Ciclo de Lectura. Ella lo hace los domingos a partir de las 16 horas. Dije, uy, se me pasó. Vamos a mirar bien porque me olvidé. A ver. Sí, 16 horas. Domingo a las 16 pueden encontrar este programa de Poliobio Ciclo de Lectura, número 10, para escucharlo. Y si quieren descargarlo, bueno, tienen todas las otras alternativas que estuve nombrando. Anticipación. Y bueno, todos los otros programas son justamente programas culturales sin fines de lucro, sin la visión anticapitalista, sino de compartir simplemente la cultura. Y hay una opción que podés escucharlo completo y hay otra opción que podés escuchar la lectura de las notas nada más. Y si querés escuchar el programa completo con las canciones, tenés que descargar o escuchar en los diferentes horarios de retransmisión. O escuchar los postcards. También hay sitios ahí que estuve nombrando, en donde podés escuchar simplemente los postcards con todas las canciones, los lanzamientos, todas las cositas completas que, bueno, que van mucho más allá del bendito copyright que te tapa YouTube, ¿no? YouTube. Es un programa que también está en Spotify. Bueno, ahora sí continuamos con la lectura 7. No me gusta la biofa, la bofia. Sobre todo, no me hubiese gustado que me hicieras preguntas. De modo que, ¡lárgate! Gruñó una frase incomprensible mientras gemía por el doloroso escosor del ojo. Que seguía frotando, lo que no hacía más que empeorar las cosas. Tanteó el suelo en busca del látigo. Lo que tenía yo en la mano. Di un chasquido con él. Se sobresaltó como si hubiese recibido el golpe. Me lo quedo de recuerdo, dije, ¡lárgate! Se fue camino de la trapilla a tientas con pasos lentos. No hice nada para ayudarla. Gruñó una de las frases incomprendibles. Si se rompía la crisma al bajar por la escala, mejor que mejor, pero llegó abajo sin tropiezos. Nos dedicó unas cuantas blasfemias más, bastante espectaculares, y se fumó en la noche. Bajé a mi vez para cerciorarme que se había ido con el viento fresco. Luego cerré la puerta, que me había dejado abierta, y la traqué con una barra de seguridad en previsión de cualquier posible retorno ofensivo. No me importaba lo que había hecho, pero tampoco me alegraba haber tenido que hacerlo. Aquella Maritornes debía ser la flor innata de alguna de esas bandas de gitanos vindicativos, y de esos a los que tuviera a todos en pos de mí. No mediaba quizás ni un kilómetro. Saqué la pistola y comprobé que funcionaba. La metí en un bolsillo de más fácil acceso, y que el anterior, y acompañado por tan festivos pensamientos, regresé al cuarto superior. Había sido un desván, pero ahora era un lugar perfectamente habitable. La joven que vivía allí lo había arreglado con gracia. La tarima fregaba con lejía y estaba limpísima. El parco mobiliario consistía en un aparador de madera, de pino y un catre. Quizás con un colchón de crim, pero con un cobertor de cretón a cuadros, sin arrua, en un rincón, un parchero rudimentario. Hacía las veces de armario. En otro, los enseres de cocina seco de ama, con una vasija y una palangana de plástico. No había ningún plato sucio, ni un vaso mal lavado en el aparador, junto a un florero, cuyas flores empezaban a torcer el cuello. Dos colillas contemplaban su soledad, en el centro de un cenicero de propaganda. Un espejo baratillo colgaba de la pared. Una estufa pequeña despedía un calor suave y alumbraba todo aquello, la gran bombilla de un aplique de cuello de cisne. Nada era sordido. Era pobre, pero limpio. Ya está, le dije a Bélita. Se había sentado en la cama. No se había recompuesto la ropa. El pecho magullado seguía expuesto a la vista de un impudor inocente. Bélita Morales suspiró. Sacudió la melena con aquel voluntarioso movimiento de cabeza que parecía ser la habitual. Se oyó el tintinear de los dobles aros que llevaba en las orejas. Levantó la mirada hacia mí y con su aterciopilada voz dijo muchas gracias, pero no hacía falta. No importa, dije. Excepto, quizás, lo del tabaco. Con un cabrón nunca hay que rebajarse hasta el último, hasta el punto de ser tan cabrón como él. Hay que poder ganarle la partida de forma limpia. Abel Benoit debió enseñárselo así, ¿no? Sí, pero ya hablaremos de Abel más adelante. Por cierto, antes no me esperó. Vi llegar a la policía. Eso pensé. Bueno, por lo pronto habrá que curar eso. Le indiqué sus senos y me acerqué para examinarlos. Los verdugones eran impresionantes. Pero menos graves de lo que me imaginaba. Lo que no atenuaba a nada la barbaridad del trato. Un escalofrío recorrió a la gitana. Ya, ya me ocupo de eso, dijo. Creo que bastará con unas masas, unas gasas, dije yo. Sí, le di la espalda bruscamente y me acerqué a la ventana. Eché un vistazo afuera. La niebla era más densa ahora. Envolvía el mísero pasaje en un perfido algodón. Saqué la pipa y empecé a llenarla. Me temblaban los dedos. Sentía cierta desazón. Quizás fuesen las flores pudriéndose más abajo, cuyo olor mareante subía hasta allí, detrás de mí. Bélita se afanaba. La oí abrir el aparador, moverla una cazuela. Encendí la pipa. ¿Qué son esas flores? Pregunté. Las que vendo. En ese estado le va a costar. No he vuelto a ocuparme de eso desde que le ocurrió aquello a Benoit. ¿Y las conservas para confitarlas? Oh, ahora ya podemos tirarlas. Bajé por la escala recorriendo, agarré la cesta y los cajones y eché al patio toda la parafernalia con una especie de ira. Ya está, dije otra vez al regresar junto a Bélita. Se había puesto una blusa de manga corta con un escote discreto. Me siento mejor, añadí. ¿Y usted? Bueno, y hasta ahí llegamos, con la lectura de La niebla en el puente de Tolviac. Nuestra lectura del día de hoy espero que, bueno, este le haya sido grato. Y, bueno, no dejen de sumarse a los otros proyectos autogestivos que, vuelvo a repetir, no siguen fines personales. ¿Qué quiere decir esto de que no siguen fines personales, capitales comerciales? ¿Qué quiere decir esto? Que, a su vez, no buscan un rédito económico, por eso no se ajustan a las reglas del mercado actual y persiguen, sino que, por ejemplo, esta obra La niebla del puente de Tolviac nace bajo los objetivos, la escogí para leerle a ustedes, bajo el objetivo de que difunde la cultura libertaria, por ejemplo, el anarquismo, porque el contexto y el escritor así lo hacen también, ¿no? tiene que ver con el movimiento anarquista y con lo que sucedió en el Distrito 13 y en esos lugares de Francia en aquel tiempo. Y también va bajo los objetivos de la lectura completa, no solamente ir, o sea, ir mucho más allá de los reels, ¿no? De los reels de... Estamos acostumbrados al TikTok, cosa que no tengo, pero sí al Instagram, por ejemplo, y al Facebook, donde yo también presento inclusive estos elementos, esta pausa o este corte cultural justamente es lo contrario al corte publicitario para ganar dinero, sino para que vean cuáles son las otras, las otras. Esperemos que el copyright no silencie los videos, pero si es así, yo lo corto nada más. Bueno, y saben que también tienen la opción de mirar este programa por Spotify, también está en Spotify. Muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado y nos encontramos en cualquiera de los otros proyectos del aslotomismo, de la autogestión, en Roque Terno, en la Biblioteca del Ya, Revolución 77, de Alegría Literaria, o el Desinformativo, en la Conquista del Pan, donde compartimos estos últimos con proyectos, con amigos, en Historias Libertarias, el programa, que es la continuación del documental, en Radio Diversidad, en Radios Libertarias. Gracias por estar ahí y bueno, nos encontramos en cualquier momento. 13 de junio, Día del Escritor, y bueno, voy a compartir con ustedes un texto que publiqué en el año 2009, en un libro que se llamó Ceres, y está construido como un juego del lenguaje desde el homófono CIMA, y bueno, dice así más o menos. Desde la cima de mis sueños hasta la cima de mi ambición. Entonces tomé la madera y escribí. Los clavos se introdujeron en la hoja, escalones de párrafo me guiaron hacia la cima. Mi obra es mi corazón, experiencia, mi sueño. Mi obra es mi razón de ser, pero también es verdad. ¿De qué serviría mi obra si no la leyeras vos? Saludo a todos aquellos que día a día escriben, hacen ese ejercicio para mejorar la humanidad y comprometerse con el mundo. En el noveno programa de Historias Libertarias vamos a leer sobre Jaime Guevara, Katy Hornas, Elio Gómez, pero sobre todo vamos a profundizar e investigar sobre la vida de Luis Luis Michel. Arrey es vocable du trabajo por todos, educación del pueblo, la abrogación de la prostitution, de l'armá permanente. Yo soy anarchista como vos. Yo he luchado sobre las barricadas. Discutemos, debattemos, pero te sudo restos unidos. ¡Gracias!